Bueno, vamos a crear una consulta de un nuevo tipo, con campos calculados, como esta. Veis aquí que yo tengo una consulta donde tengo el código del artículo, la descripción, el precio, el IVA y las existencias. Pero he añadido dos campos, la cantidad de IVA y el precio con IVA. Obviamente no voy a meter esos datos si tengo un ordenador que los puede calcular, así que voy a enseñaros a calcularlo. He puesto algún ejercicio de consulta simple, pero lo que quiero es crear. Primero vamos a hacer una consulta con el asistente, una sencilla, y luego la vamos a modificar, ¿vale? Vamos a coger todos los datos de la tabla artículos, ¿vale? En principio vamos a mostrar el detalle, y la vamos a llamar consulta precios artículos con IVA, ¿vale? Por poner algo. Si la abrimos en principio sale igual, pero si le damos a inicio, ver, diseño, tenemos aquí los campos que van en la consulta, que son el código del artículo, la descripción, el precio del IVA y las existencias. Pero aquí en la derecha tengo campos vacíos donde yo puedo escribir fórmulas. Una fórmula empieza con el nombre que yo quiera ponerle al campo. Por ejemplo, le voy a poner cantidad IVA. Dos puntos, y ahora la fórmula que quiero que me calcule. Yo quiero que me calcule el precio del artículo por, asterisco, el IVA del artículo, partido, sí, porque el IVA está en formato decimal, ¿vale? Si yo le diera a la vista hoja de datos, fijaros como tengo 100 más 21%, 21, o sea, el 21% de 100 es 21, el 21% de 150 es 31,5, el 21%, y lo que me hace calcular es la cantidad de IVA. Y luego, quiero calcular el total, o sea, el precio con IVA, o IVA incluido. Pues va a ser el precio del artículo más la cantidad de IVA, ¿vale? Y me calcula el precio con IVA. Con lo cual, yo no tengo por qué calcular esto, ni introducirlo, si ya el ordenador me lo puede calcular. Sería una locura, ¿vale? La he cerrado sin querer, lo quería abrir para que abriáis bien los datos, la fórmula, ¿vale? La fórmula sería esta. Ok. Pues ya está. Y luego he puesto que acá hay algunos informes basados en esta consulta, ¿vale? Si yo le doy a crear, y en el asistente para informe, puedo seleccionar todos los objetos, fuentes que he creado. La tabla artículos, etcétera, ¿vale? Yo voy a poner consulta, precio, artículos con IVA. Añado todos los datos, y voy a crear un informe, por ejemplo, de todos los artículos, sin nivel de agrupamiento. Lo puedo ordenar, por ejemplo, por descripción, ¿vale? Y quiero que me la diga en columna, tabular y justificado en horizontal, a ver si cabe. ¿Vale? Y lo guardé ahí. Y ya está. Y ese es el segundo ejercicio de hoy. A mí lo importante es calcular, ¿vale? Ahí veis el informe. Se puede imprimir y queda precioso. Gracias.